Pursos han ganado sus últimos cinco partidos en todas las competencias y en este lapso registran 15 goles a favor y solamente un gol en contra. Se ubican en el séptimo lugar a tres puntos de puestos europeos. Fer, en una temporada que ha tenido de todo para José Mourinho y los suyos, unas buenas, unas muy buenas, unas malas, unas regulares, unas que dejan algunas dudas pero parece que han vuelto a encontrar el camino. En gran medida, ¿qué se debe esta racha de cinco victorias consecutivas, Fer, del Tottenham? Bueno, lo vemos en los números, la solidez defensiva. Creo que los equipos de Mourinho tienen que primero garantizar que son un bloque sólido, que se ordenan de atrás para adelante y en consecuencia de ahí en más liberar ya múltiples opciones porque este equipo pasó de ser Kane y Son a sumarle a Bale. Por mucho que Bale, Son y Kane no jueguen siempre juntos o que rara vez se le vea a los tres juntos en el campo, ahora ya son una opción, detrás de ellos ya se ofrece... Por ejemplo, el reintegrar a Dele Alli a la dinámica del juego, no del equipo, porque ha seguido siendo del equipo y después del coqueteo con su posible salida en el mercado de invierno, reintegrarlo al grupo, al plantel, que sea de nuevo jugador del Tottenham cuando parecía que se iba y que se convierta en una nueva opción de media punta donde, por ejemplo, Giovanni Lochelso no ha podido estar por lesión, a donde no ha contado siempre con Eric Lamela. Ahora ya cuenta con opciones de ataque que lo convierten menos previsible del equipo aburrido, dozoso, grisáceo, en el que se convierte aún ganando partidos cuando solamente tiene a Son y Kane, porque te dirá Paco, para referencias, si tenés dos, es mucho más fácil, como central en el fondo, saber hacia dónde puede ir la pelota, pero si hay tres referencias y si además de ellos tres, atrás de ellos viene alguien con posible llegada al área, es mucho más complejo. Ahora, Richard, hay de dos, o a Gareth Bale de plano le prohibieron jugar al golf, o a Gareth Bale de plano le dieron carta abierta y puede jugar todo lo que quiera, porque estamos viendo una versión de un tipo que hace tiempo no aparecía de esta manera y de esta forma con el Real Madrid. ¿Cuánto de este despertar del Tottenham se debe también a lo que está haciendo Gareth Bale? No, bastante. A ver, en los conceptos de Mourinho está también que el jugador esté contento con lo que está haciendo, que lo que ocurra fuera de la cancha le mantenga la mente fresca. No creo que le hayan prohibido el golf ni a minimizárselo siquiera, pero sin duda alguna se ve una versión de Gareth Bale que está también potenciada en virtud de competir por el lugar en el once. Si en algún momento Mourinho lo había dejado de lado, obligaba también a sacar ese amor propio de Gareth Bale. Así ha sido el estilo de Mourinho siempre, y ayer lo mencionaba. Lo hizo en el Porto, lo hizo en el Inter, lo hizo en el Real Madrid. Fomentar la competencia entre el plantel para también lograr repotenciar o lograr recuperar la actitud de algunos jugadores, y ese es el caso de Gareth Bale. Hoy en día Gareth Bale logra entrar dentro del once. Hoy en día si lo quieres colocar por derecha, por ejemplo, no hay por qué sentirse que pueda estar desplazado, no sé, por la mela, que por ejemplo ayer da un buen partido. Por izquierda uno entiende que son es inamovible, pero también tiene ganancias con hombres como Dele Alli, como Harry Kane. Es decir, Mourinho trata de propiciar la competencia para que sus mejores actores saquen ese amor propio y demuestren que son los mejores que tiene. Creo que eso le ha servido y mucho, más allá de que, repito, fuera de la cancha, Mourinho, como cualquier otro técnico, cree que su jugador esté feliz, esté contento, y creo que eso también es uno de los aciertos de Mourinho. Lo que ha tardado Gareth Bale en mostrarse como regularmente se le veía cuando Gareth Bale era regularmente un jugador de fútbol es directamente proporcional a lo que le ha tomado recuperar esa forma que creería está en relación a todo lo que dejó de ser futbolista. No, porque Bale llega en el verano, en el verano, septiembre, de septiembre para acá, es lo que ha tomado recuperar a Bale futbolista. Tirar de verano para atrás es lo que Bale dejó de ser futbolista. Si ustedes lo recuerdan, con los partidos en estadios vacíos después de la salida del confinamiento en Madrid, Bale era un espectador en los partidos del Real Madrid. Y de verdad que era un lastre para la imagen. Pero era un tipo que no tenía alegría tampoco. El jugador tiene que estar feliz y Bale no estaba feliz. Era un lastre para la imagen de un Real Madrid que estaba saliendo campeón de la liga en ese momento. Que se cubrió incluso los ojos hasta con el tapabocas, ¿se acuerdan? Como que se estaba miendo, se quedaba dormido en los partidos. Pero entonces lo que dice Richard tiene todavía mucho más valor para un Jose Mourinho que con toda su personalidad, su determinación, su difícil carácter, termina Paco por rescatar a un futbolista porque parecía que la combinación era muy peligrosa. De un lado un Jose Mourinho con sus formas, del otro uno medio berrinchudo como Gareth Bale y la fórmula tomó su tiempo pero funcionó, ¿no? Sí, a ver, en el fútbol o en cualquier disciplina, en el deporte, que requieres de un coach, de un entrenador, que te dé herramientas para el deporte que estás desempeñando, para la disciplina en la cual vas a competir, pero que sea un gran motivador, que te pueda convencer de lo que estás haciendo, que te anime y que puedas elevar tu rendimiento. ¿Zidane no era eso, Paco? Yo creo que sí, yo creo que sí porque Zidane tiene ese encanto. Desde futbolista era un líder, aunque no llevaba el gafete siempre, y tiene esa posibilidad de trasladarlo al vestidor. Pero no funcionó, por ejemplo, con James. O sea, a lo que voy a decir, no siempre con el entrenador ideal o el futbolista ideal funciona esa química. Sí, ni tampoco funcionó siempre con Mourinho, aunque en la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos sí. Y con Gareth Bale, bueno, no necesitas nada más un motivador, necesitas un psicólogo, un psiquiatra, y no sé si Mourinho llegue a ese nivel. Bueno, o las dos. No, y ojo, que no se tome la ligera tampoco el hecho que necesita asistencia para su salud mental. Guarda, que tampoco tiene que estar loco ni desquiciado tampoco. De acuerdo. No, 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 hablando en serio. De acuerdo. Pero hay una, no, es que hay una razón muy seria detrás de todo esto. Si el jugador ya no siente pasión por lo que hace, entonces se convierte nada más que en un empleado. Y no creo que ningún jugador de fútbol nace con el sueño de llegar al profesionalismo por llegar a ser empleado de nadie. De acuerdo, Fer. Pero es que él perdió pasión no por lo que hacía, sino por la camiseta del Madrid. ¿Recuerdan aquel momento que le dan el banderín del Real Madrid? Sí, y él enseguida se aparta de él. No sentía pasión por esa camiseta. No la sentía. Ahora fue el club con la bandera del Golf, Golf, Gales y Madrid. Sí, la acuerdo. Puede ser. Que por insulto, ¿no? A eso voy. Bueno, para como lo tomen en Madrid o que se rían de ello también. Pero hay una realidad, que había una persecución importante sobre un jugador que además cobraba muchísimo, sigue cobrando mucho en el Real Madrid, y por el cual a Zidane, por ejemplo, no se le castigó de la misma manera, porque no valía ni siquiera, bueno, Bale le costaba mucho más al Madrid que Isco o Marcelo, que ya han dejado de estar fuera, como antes se le hizo al técnico anterior. Ahora parecía que Zidane tenía razón en dejar a un activo del Madrid en el banco o afuera de las convocatorias y no ponerlo en el campo para que se mostrara y este activo produzca. Pero Zidane también, por eso pregunto, Zidane... Veremos cuánto tiempo le sirve. Sí, pero para cerrar el caso de Bale, no solamente es la pasión, que eso, en el caso, o el gusto por jugar, que se le puede haber ido a Gareth Bale, es el respeto al vestidor y el respeto a tu institución. Eso no se te puede ir. Es lo mínimo que puedes tener. Aunque ya no tengas pasión y gusto por lo que haces, que sería terrible, al menos debes de respetar la institución a tus compañeros y al técnico que te llamó. Y en ese sentido... O sea, puede ser tema para ahora. Ojo, que se la debes, eh. Ojo, que se la debes, eh. Ojo, que se la debes, eh. Gareth Bale se la deba, problema. Gareth Bale, vamos a repasar el tono de la mañana, ¿no? Este fin de semana, Thomas Tuchel buscará mantener el victo con el Chelsea frente al Leeds United este sábado por su parte del Manchester City visita al Fulham en el cierre de la jornada sabatina en el North London Derby.